Música Huele que se me haya caído Alguna lagrimita Unas cuantas Hola de nuevo Llevo una hora ya de soledad y ya he notado diferencias entre viajar con alguien y viajar solo Bueno, cojo tres vuelos hasta llegar a Taipei que es el destino final en cuanto a aviones Uno que va a Múnich Otro que va de Múnich a Pekín y otro de Pekín a Taipei Vale, pues me dejo facturar para los dos primeros pero para el tercero no Da error en internet, no hay manera Cuando yo estaba con ICIAR era como, bueno, estamos las dos no voy a tener problemas yo sola si los tengo, los tengo con alguien y eso reconforta somos dos cerebros pensantes, ¿sabes? Y ahora estoy sola en plan Estoy ahí tirada utilizando eso de almohada viendo vídeos de Youtube me quito los zapatos y ahí tumbada porque son muchas horas de escala y cuando tienes a alguien pues hablas no sé pero ahora no tengo a nadie me descargué ayer una aplicación que se llama Find Penguins Find Penguins bueno, me la dijo mi padre y ahí voy a ir poniendo todos los días lo que voy haciendo mis pensamientos cosillas dejaré el link en la descripción a mi perfil por si queréis cotillar lo que he ido haciendo el verano aunque esto ya lo voy a subir cuando se acabe el viaje pero ahí podréis ver lo que he hecho cuando viejo esta riñonera es mi mejor amiga y os voy a enseñar la documentación que llevo en mis viajes si hay una cosa que no quiero perder es este plastiquito ¿y por qué lo llevo en un plástico? bueno, primero para que esté todo junto y segundo por si se me moja la mochila o algo con los puzones o lo que sea que no se estropee vale en primer lugar el pasaporte como lo obvio unas fotos que esto tampoco es tan importante pero me lo meto con la documentación porque es para los visados para entrar en países pues muchas veces te piden fotos de carne dos tarjetas sanitarias la tarjeta o sea ¿tarjeta sanitaria? no dos tarjetas de vacunación llevo dos tarjetas de vacunación ¿tarjeta de vacunación? o sea cartillas de vacunación cartillas de vacunación la primera de todas es la cartilla de vacunación normal de España en la que pone ahí pues todas las vacunas que he puesto toda mi vida en esta de aquí la amarilla como pone aquí con el certificado internacional de vacunación que está en varios idiomas aquí están apuntadas las vacunas específicas que me he puesto para mis viajes permiso internacional de conducir para conducir tiene una validez de un año y luego llevo la póliza del seguro esta es toda la documentación que me llevo yo en los viajes estoy chiquitando Uno de los mejores vuelos de mi vida yo creo Tenía tres asientos para mí sola Y se me ha pasado volando Me he quedado dormida Me he andado de comer dos veces Dos veces He visto dos pelis Y he leído un poco del libro No he visto unos controles tan Estrictos en mi vida A los que estamos aquí de paso para ir a Taiwán A Hong Kong o a no me acuerdo donde más Teníamos que pasar por un control aparte Nos han revisado todo, todo, todo Exagerado, o sea, llevaba baterías portátiles Bueno, llevaba una batería portátil desde la cámara Y mirándolas como si eso fuesen Yo qué sé, y es como vamos a ver si probablemente Este me ha ido en China, hermano Y ahora estoy yendo a mi puerta de embarque Voy a ver si encuentro un enchufe Y me instalo ahí otra vez, porque aquí hay wifi Pero claro, no me deja Instagram No me deja Facebook Pero Whatsapp sí Raro Una de esas dos voy a ser yo dentro de nada En uno de estos bonitos sitios Mirad esto Me encanta, me encanta Porque me voy a poner vasos de plástico Ponen como conitos de papel Fantástico Y encima aquí te dan También agua caliente Ah no, pero Gratis No entiendo nada Flipando Flipando Es que la vida es fantástica, de verdad Mira Y en Taipei me iba a coger el primer bus que pudiese Para ir a Taichung Que es Si Taiwán es una isla así Vale, Taipei está aquí arriba Y Taichung está un poquito más abajo Como a dos horas en bus Entonces iba a cogerme el primer bus que encontrase Y me voy a quedar en casa de una señora A través de Couchsurfing Y le digo Mañana llego a tal hora a Taipei Coger el primer bus que pueda A donde voy cuando llegue a Taichung Y es profesora ella Y me dice Ay pues justo mañana tengo una excursión con mis alumnos A Taipei Entonces Ven a tal hora a este sitio Y te llevamos En plan En el bus escolar Voy a ir de Taipei a Taichung Encima es como Una aventura más Estoy flipando Lo de dormir poco Y viajar sola a Pasafactura Me he quedado dormida Bueno a ver Va con una hora de retraso Vale Entonces estaba yo ahí esperando No salía No salía No salía He ido a preguntar Y me han dicho Están revisando el avión No se sabe cuándo va a salir Pero va con retraso Entonces pues he dicho Pues me duermo Y ya me entarearé Cuando se mueva la gente Me he quedado dormida Y a ver una señora A moverme Y así en la silla A una a la que le había preguntado Como hace cuatro horas Que si ahí ponía Taipei Porque es que estaba escrito en chino Entonces me dice Taipei, Taipei Y yo Y he llegado Que alguien me explique Este desayuno Vale ya empezamos Con las movidas raras asiáticas Y me dice Omelette o conch O algo así Y ahí leo que es conch Y me enseña esto Y digo Vamos a probarlo Y no tengo ni idea Y mi vecino Le ha echado Esta cosa Que tampoco tengo ni idea De lo que es Lo ha mezclado todo Y la de ella al lado también Lo he probado Y no me ha gustado nada Vale Entonces se ha abierto El pan este Y he dicho Para quitarme el sabor Y el pan este Tiene algo dentro Que tampoco se sabe Lo que es Voy a echarle esto A ver si mejora Que no se lo que es Pero mis vecinos Se lo están echando Y la pelotita esa Se la voy a echar también A ver que tal Este verano yo adelgazo Vale Está durísimo Pero brilla No sé si lo veis Y esto No entiendo nada Es lo que ha salido de ahí Es como No sé Moco Lo he partido así Lo he probado Y creo que es un huevo Pero no entiendo Porque es marrón Y eso de ahí Tampoco entiendo nada No me ha gustado nada Nada, nada, nada O sea le pongo Un tres Un cuatro a lo mejor Porque el sabor No era desagradable Porque no había sabor Era la textura La textura Lo que Y la gente lo ha engullido O sea de verdad Yo mira todo el mundo Todo el mundo Ha pedido esa opción Porque luego Había dos opciones Era eso O tortilla Pues es que Solo he visto Una persona Con la tortilla Lleva la tortilla Venía con un croissantcito En vez de con el bollo Ese raro Con eso dentro Pero bueno Se me ha servido la tortilla No habría disfrutado yo De estas aventuras culinarias Así que No me lo creo He llegado He llegado a Taipei Ahí es donde tienen La excursión los niños Estoy esperando A que se ponga En verde El paso de cebra Y ahora me encuentro Con la señora Que me va a alojar Bueno Las vistas en el metro Eran una pasada O sea Todo mega verde Pondré alguna foto Por aquí Que hice con el móvil Flipáis Flipáis Ay Es que es súper surrealista Yo creo que todavía No me he dado cuenta De lo que estoy haciendo Cada cinco minutos Estoy en plan Oye es que estoy sola Y estoy aquí Y se me empañan las gafas Del calor que hace O sea Yo creo que En mitad de la noche En mitad del camino Nos vemos En mitad de la noche En mitad de la noche ,�를 alzó En mitad de la noche En mitad de la noche Y se me empañan las gafas ¡Suscríbete al canal!